... Comienza en Buenos Aires un operativo para evitar el uso indebido de los elementos de pirotecnia. Para eso nos hemos trasladado a conversar con el Teniente Coronel Varela. ¿En qué consiste ese operativo? Este operativo, dispuesto por el Señor Intendente Municipal, ya en los dos años anteriores y ahora nuevamente, con una mayor perfectibilidad para lograr, como se ha logrado en forma progresiva, resultados sumamente satisfactorios. En este año, a través de la Directiva de la Sion Intendente y de una invitación que la Inspección General, por indicación de él, ha hecho al municipio de Rosario, hemos de hacerlo con una acción mancomunada con la Inspección General de la ciudad de Rosario que ha de controlar la circulación de camiones que proveen a los distribuidores del Gran Buenos Aires, que es lo único que hasta este momento nosotros no hemos podido controlar. Es decir, que el control comienza en las fábricas de estos elementos, de la pirotecnia, ¿no es cierto? Es decir, este año nosotros vamos a tratar de controlar los camiones que provengan de las fábricas que están en su mayoría instaladas en la ciudad de Rosario o en la provincia de Tucumán. Una pregunta, perdón. ¿No se puede evitar que se fabriquen estos elementos? No, no, porque hay una ley nacional. Por otra parte, son elementos que no son ni dañinos, ni son tampoco peligrosos, cuando se realizan en festividades, donde, con autorización de esta Dirección General de la Inspección General, con la colaboración de bomberos, debidamente controlados, en las fiestas patronales, en los clubes, cuando se hacen juegos de artificio, juegos artificiales, no significan ningún riesgo para el manejo de este tipo, incluso dentro de aquellos artefactos de gran poder. Lo malo está aquí, en que en estas festividades, el contralor del manejo escapa incluso a los propios padres, porque son los niños los que están manejando elementos que, manejados por ellos, sí son sumamente peligrosos. De modo que... Y con gravísimas consecuencias. Las consecuencias siempre han sido muy graves. Felizmente, el año pasado hemos tenido un resultado cero en el ámbito de Capital Federal, en lo que hace afectaciones de la vista en los niños, y algunos traumatismos serios de manos, y quemaduras de importancia. Felizmente, el año pasado ya el resultado fue muy, pero muy positivo, y estimamos que este año, con la inestimable colaboración del municipio de Rosario, que el día martes van a estar acá presentes y esperamos hacer una conferencia de prensa donde ha de estar el señor Tano, que es el inspector general de la Municipalidad de Rosario, para que la población tome con la debida seriedad, sobre todo en el orden familiar, que es donde esto debe controlarse. Los elementos prohibidos son todos aquellos autopropulsados, es decir, que pueden ir a distancia, como hacían también aquellos que hacen ruido, con excepción de las evitas.